Bueno, pues bienvenidos a este workshop, a esta jornada organizada por cooperativas agroalimentarias dentro de nuestras actividades del proyecto Rubismo. Esperamos que todo salga muy bien desde el punto de vista tecnológico. Nos estamos adaptando a la nueva situación, utilizando este tipo de herramientas en nuestras primeras veces. Ya sabéis que nuestra organización, nuestra sede en Madrid especialmente, pero también todas las federaciones territoriales, viven mucho del contacto y del encuentro entre la gente del sector. La verdad es que en nuestras oficinas en Madrid daba gusto salir de una reunión de cooperativas almazaras, de productores de aceites de oliva e inmediatamente encontrarte con una reunión del sector de porcino, de frutos secos, del vino. Entonces, la verdad es que vivíamos mucho del encuentro de cooperativas y de agricultores de todo el territorio nacional y de los distintos sectores. Y la verdad es que el COVID en eso nos está necesariamente obligando a organizarnos de una forma distinta. Así que esperemos que todo salga muy bien. Bienvenidos y gracias por participar en este primer workshop. Nuestra idea es que, además de atender con interés a los participantes que hemos seleccionado para este workshop, vosotros mismos podáis interactuar. Hay dos vías de hacerlo. En vuestras pantallas, en la parte inferior de la misma, podéis acceder a dos opciones. Una de ellas es el chat. El chat es abierto y lo que escribáis, en principio, si no seleccionáis otra opción, lo van a poder ver todos los participantes y todos los asistentes a este workshop. Os recomendamos que aprovechéis para hacer comentarios, intercambiar opiniones, incluso paralelamente a la propia dinámica del workshop. Nuestra idea es que eso sea lo más interactivo posible. Seréis bienvenidos a hacerlo. Y luego también tenéis una opción más directa, que es realizar preguntas directas a los seminaristas, a los panelistas de este workshop. Esas son las dos opciones que tenéis. Vamos a empezar con una presentación muy breve del proyecto Rubismo. Si todo sale bien, ahora estaréis viendo en vuestras pantallas una presentación con una diapositiva con los partners que componen este proyecto europeo. Es un proyecto que se enmarca dentro del programa Horizonte 2020, financiado por fondos europeos, y en los que están ese listado que podéis ver de agentes. Hoy mismo, dentro de los panelistas, uno de ellos, Greenflex, acabará con una interesante ponencia sobre la integración de la sostenibilidad en los modelos de negocio. También distinguís ahí a otros relevantes actores nacionales, como Zabala. Nosotros mismos también somos otro participante español. El proyecto está coordinado por la propia Zabala y también por el Instituto Sueco de Investigación, que es un conglomerado que agrupa a distintos centros tecnológicos y de investigación en ese país. Y, en fin, estamos haciendo lo posible para extraer el conocimiento a partir de modelos de negocio que hayan sido exitosos en el sector agroalimentario en el pasado, extraer las conclusiones de por qué han tenido ese éxito y de intentar trasladar al resto de los agentes del sector agroalimentario cuáles han sido las claves de ese éxito. Rubitmo tiene tres principales enfoques, tres principales áreas de actuación. La primera, podemos decir que es la más tradicional, el sector agroalimentario clásico, en el que desarrolláis vuestra actividad, la mayoría de los participantes en este workshop. Pero, bueno, se trata de extraer aquellos modelos que están siendo más exitosos en la provisión de alimentos, tanto en el área de ciencia y nuevas tecnologías, pues, por ejemplo, gestionando de una forma más sostenible y equilibrada los inputs clásicos de producción, diversificando sus productos, tanto a nivel de materias primas como también a productos puestos a disposición del consumidor. La segunda línea de actividad del rubismo sería el área formada por la bioeconomía y por la economía circular o por el concepto que los integra de la bioeconomía circular. Bueno, pues ahí estamos hablando de nuevas oportunidades paralelas, complementarias o directamente diferentes de las que proporciona el sector agroalimentario. Estamos hablando de desarrollos de nuevos bioproductos basados a partir de residuos y subproductos de la producción agroalimentaria tradicional o directamente de nuevas cadenas de valor que proporcionen productos de alto valor añadido, por ejemplo, nuevos polímeros, biocomponentes, extractos, cosmética, nutracéutica y demás. Y, por otro lado, en otro enfoque también colaboraciones con agentes que normalmente no conocemos porque no están en la cadena agroalimentaria, agentes, por ejemplo, de la industria química, del sector textil, por qué no, y de explorar nuevas colaboraciones y co-creación y co-inversión con ese tipo de agentes. Y, por último, otra área de actividad basada en los servicios ecosistémicos. Es decir, pueden los agentes del medio rural, cooperativas, agricultores, industrias agroalimentarias, empresas en general o nuevos emprendedores, sacar oportunidad de aquellos elementos que componen el medio rural, que lo hacen tan valioso y que también pueden ser explotados como modelos de negocio. Estamos hablando del turismo, de los deportes, de la conservación y del medio ambiente, de los servicios que necesita también el medio rural, servicios educativos, servicios culturales, servicios existenciales, transporte, etc. Todos estos, todas estas tres ámbitos de actuación componen el área de actividad del proyecto Rubismo. Después de cada una de las intervenciones que vamos a presentar a continuación, tenemos preparado una serie de encuestas sobre cuáles de estas cuestiones os pueden resultar más interesantes y así lo haremos. Os lanzaremos esa encuesta para que nos podáis también dar un poco de feedback de cuáles de estas áreas os parecen más interesantes y así poder diseñar en el futuro las acciones que más nos interesen dentro de este proyecto Rubismo. Así que, gracias. Vamos a dar paso al primer ponente. José María, bienvenido. José María es el director general de The Food Intelligence Company. Es una empresa que se dedica a acompañar a la industria, a las empresas del sector agroalimentario, en este difícil camino de adaptación y de innovación constante. La verdad es que José María ha desarrollado su actividad profesional tanto en el ámbito académico, en la universidad, dando clases, pero además en el sector privado, en distintas compañías tan relevantes como Danone y Coca-Cola. Nos va a hablar de los modelos de éxito antes y después del COVID. Está colaborando con nosotros en el panel asesor del proyecto Rubismo. Sus colaboraciones son siempre interesantísimas. Tiene una capacidad de avanzar hacia el futuro a partir de una muy sólida experiencia en el presente y por lo tanto creo que va a resultar de extremado interés oírle en esta ocasión. José María, bienvenido y cuando quieras. Buenos días a todos. No sé si me escucháis, si veis al menos la presentación, la carátula inicial. ¿Todo correcto? Todo correctísimo. Muy bien. Pues vamos a hablar un poco de... Bueno, primero gracias Juan por estas palabras de bienvenida. En el fondo lo que yo sí puedo contaros es cómo la innovación, el desarrollo de negocio y el sector primario se relacionan. Y lo que vamos a tratar fundamentalmente es de hacer una visión en dos fases. Vamos a hacer una visión de lo que era el mundo antes del COVID y vamos a hacer una visión de lo que es el mundo o de lo que parece que puede ser el mundo post-COVID. Para ello hemos preparado... No os preocupéis que no son más que 12 slides, pero espero que sean interesantes. Hemos preparado primero una visión retrospectiva de las macrotendencias. Como sabéis, siempre a primeros de año se reúne el Foro Económico Mundial y establece como tendencias económicas, socioeconómicas que van a imperar en los próximos años en el mundo. Por un lado tenemos la Organización Mundial de la Salud, donde establece en el sector agroalimentario las cuatro macrotendencias, que son la sostenibilidad, la eficiencia de procesos, la salud y la nutrición y las políticas inclusivas, políticas inclusivas donde realmente se habla no solamente del alimento, sino el alimento en un entorno socioeconómico, en una región, en un grupo de población, en una administración o en un país. Pero por otro lado tenemos lo que realmente son los factores macroeconómicos que son los que definen las políticas a medio plazo. Entonces, perdonad, tenemos por un lado la urbanización, los patrones demográficos. La población envejece, disminuye la fertilidad y mayoritariamente se desplaza a zonas urbanas. Esto, además, incrementado por unas expectativas de vida más largas y que el número en el 2030, que es un poco la predicción que estamos haciendo, cuando llegará a 8.300 millones de habitantes, hace que nuestras, digamos, nuestras relaciones sociales y económicas cambien. El segundo factor es el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? El empoderamiento realmente es la redistribución de la riqueza. Lógicamente hay diferentes economías a diferentes velocidades, pero se empieza a producir una igualdad y un equilibrio entre diferentes clases sociales y continentes. Entonces, esto, unido al poder de la comunicación y a la conectividad, lo que hace es que las pequeñas comunidades empiezan a exigir su papel social. Y esto, aparentemente, es bueno, pero la realidad es que genera mucho disconfort cuando realmente, clásicamente, los poderes socioeconómicos mundiales siempre estaban establecidos en una vertical y donde había, digamos, unos países que generaban políticas y otros que ejecutaban y compraban. Con lo cual, pasamos al tercer punto y es la movilidad. Es decir, aparte de vivir en zonas urbanas, de tener o ser más empoderados con una distribución de riqueza más homogénea, se aumenta la movilidad. La movilidad no es solamente moverse en coche. La movilidad es la facilidad para transportar cualquier tipo de sustancia, material o producto de un lado a otro del planeta y, bueno, pues se forma parte del concepto de globalización. Aquí tenemos en la innovación grandes ejemplos de cómo mejorar la movilidad y, por supuesto, intentar a la vez respetar la sostenibilidad del medio ambiente. Hay un factor que es muy importante, que es la creciente demanda de alimentos, donde se espera que en el 2030 incrementen un 35%, así como el agua en un 40% y, por otro lado, la energía en un 50%. Es decir, no tendremos suficientes recursos para evitar la escasez de energía, especialmente. Un quinto factor es la conectividad, la hiperconectividad, que, bueno, pues se ha demostrado ahora durante el COVID que nos ha cambiado la vida. Veremos qué pasa en nuestras relaciones sociales después del COVID, pero la realidad es que la conectividad forma parte ya de nuestro DNA y, sinceramente, gracias a esta conectividad, pues podemos hoy trabajar prácticamente igual desde casa que si estuviéramos en nuestros centros de trabajo. Y el sexto factor que forma parte de estas macrotendencias es los poderes difusos. Es decir, los países en desarrollo, especialmente China, son economías muy potentes, la distribución del poder ya no es de Estados Unidos o de Europa, sino que empiezan a generarse diferentes núcleos de poder y, geopolíticamente, ahora estamos viviendo incluso la guerra de Estados Unidos-China, y, bueno, pues el tira y afloja constante que se produce entre las dos economías. Es decir, esta foto lo que en ti venía un poco a demostrar es dónde estábamos en el 2030. Pero cuando hablamos realmente del 2020, que es donde estamos ahora, y cuando hablamos del sector agroalimentario, tenemos que considerar un poco las 10 tendencias que se iban a imponer en el 2020. Digo, se iban a imponer porque estamos hablando del mundo pre-COVID, ¿no? Entonces, hablamos de la salud digestiva, cómo aumentar el consumo de productos que reduzcan la hinchazón, flatulencia, los carbohidratos buenos y malos, es decir, la utilización mayoritaria de carbohidratos como la fibra o las inulinas que reduzcan fundamentalmente el consumo de almidón y la sustitución por otros carbohidratos de legumbres, fibra. También los productos con proteína vegetal, el plant-based, que sería un poco la utilización de proteínas vegetales para crear texturas, sabores diferentes. Aquí tenemos muchos ejemplos con el tofu y las hamburguesas vegetales. En el caso del azúcar, el azúcar natural, la reducción calórica, ya no es estrictamente el único fin, es decir, se empieza a hablar ya de calorías de calidad y se empieza a considerar a los edulcorantes como sustancias que pueden tener efectos indeseables para la salud. La proteína, pues las proteínas de más calidad, de plantas, insectos, nuevos texturas, sabores. Bueno, la grasa, cuando hablamos de la grasa, realmente la grasa se reinventa. Es decir, hace solamente cinco años consideramos toda la grasa como algo negativo para la salud y sin embargo ahora vemos que las grasas no saturadas y saturadas dan una calidad de vida, mientras que las grasas saturadas son a evitar. Claro, empiezan a producir diferentes productos con cantidades variables de diferentes grasas. La carne se reinventa. ¿Qué significa esto? Pues la agricultura celular, la carne cultivada en laboratorios, la capacidad de producir carne como alimento e incluso personalizar el contenido de nutrientes en la carne. Todo esto tiene un gran impacto en nuestro sistema alimentario actual. La autenticidad y las comunidades locales. A ver, este es uno de los, digamos, de las tendencias agroalimentarias que más se va a potenciar y luego veremos por qué después del COVID. Es decir, lo auténtico es atractivo y volver a la comida tradicional empieza a ser una necesidad del consumidor. La energía, a ver, hablamos de energía física y energía mental. El consumidor empieza a identificar los alimentos que le ayudan a reducir la ansiedad o la depresión y que mejoran su estado anímico. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro con la cafeína, con las teínas, el té verde y etc. Y como hablábamos, el estado anímico que está relacionado también con la energía y con, digamos, un poco con estos ingredientes naturales y aquí entrarían un montón de suplementos y complementos alimenticios. Entonces, este es el mundo 2020. Estas son las macro tendencias mundiales. Estas macro tendencias, lógicamente, en agroalimentarias también habría que dimensionarlas a cada país. Pero digamos que es un poco donde la cadena supply chain y en base a las preferencias de los consumidores en países avanzados se estaba trabajando. Por otro lado, siempre, aparte de las tendencias en producto, están las tendencias en el consumidor. El consumidor prefiere alimentos, comer más veces menos alimentos, alimentos sostenibles. La snackification, que significa que la necesidad de picar entre horas con productos sanos y, por supuesto, los beneficios funcionales y la alimentación funcional. Bien, cuando hablamos de innovación o hablamos de innovación, esta es una transparencia, un slide de ICOC y se hablaba del sector agroalimentario. Siempre se diferencia entre las diferentes fases en la cadena agroalimentaria, es decir, la producción agrícola y ganadera, el consumidor y, bueno, pues todo lo que son tendencias a innovación transversales que normalmente luego veremos que tienen que ver con lo que se llama la última milla, es decir, la distribución desde el punto de venta hasta el consumidor final. Entonces, aquí vemos en agricultura y luego veremos con más detalle la agricultura de precisión, la utilización de biotecnología, la hidroponía, las granjas verticales, fundamentalmente en las zonas urbanas, nuevos modelos de negocio, la producción de algas, concretamente en España tenemos dos o tres empresas que realmente son punteras a nivel mundial, nuevos materiales, pues microbiomas, ahora por ejemplo se habla mucho del microbioma de la tierra, especialmente en el sector vitícola, la bioenergía, los fertilizantes, nuevos químicos, es decir, un poco lo tradicional. En ganadería, fundamentalmente, todo lo que es el bienestar animal y toda la tecnología aplicada a mejorar este estado animal, manteniendo la producción, la eficacia y la precisión. En el consumidor, que es realmente el sector más innovador, pues hablamos de alimentos por impresión 3D, esto parece una ficción, pero durante el COVID hemos participado concretamente nosotros en un proyecto para imprimir carne para hospitales, es decir, para centros sanitarios, tecnologías de procesamiento de todo tipo de alimentos, también monitorización, nanotecnología, es decir, esta slide, como luego la tendréis en la presentación que os van a compartir, la podréis ver con más detalle. Y a nivel transversal, pues se habla mucho de robótica, de inteligencia artificial, de blockchain, blockchain en el fondo es una palabra que va ligada a trazabilidad de producto o de marketplace y nuevos modelos de negocio. Pero lo que realmente es interesante no es tanto ver esto, sino cuando vemos a nivel europeo dónde está la innovación y dónde está el dinero para la innovación y si consideramos que de la producción primaria que sería más a la izquierda a la distribución y consumidor que sería totalmente a la derecha, vemos que realmente casi el 90% de la inversión en innovación en Europa está en lo que llaman la última milla, es decir, todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a la distribución de productos y llegar al consumidor con un producto más barato, con un convenience, es decir, con una forma, una textura y un momento de consumo diferente. Aquí tenemos los Uber, tenemos los globos, tenemos realmente todos los formatos que más o menos conocéis, ¿sí? a nivel europeo. Pero yo he puesto esta slide porque curiosamente, y ahora lo veremos, el sector primario es el que, de largo, tiene 20 veces menos inversión, ¿no? Los agricultores realmente tampoco tienen ni financiación ni posibilidad de tenerla y las instalaciones que se requieren no es tecnología digital, sino que son inversiones grandes y esto es algo realmente a considerar. ¿Por qué? Porque el COVID esto lo ha cambiado. Es decir, ya veremos que la innovación se va a ir desplazando progresivamente hacia la izquierda y vamos a ir encontrando proyectos, por ejemplo, un proyecto que yo sé que se está desarrollando en Francia y que se desarrollará en España, son las pistas y factorías y la proteína de insecto, por ejemplo, y otros muchos. Pero una de las consecuencias claras del COVID es que realmente se tiene que producir un desplazamiento de la innovación hacia los sectores más primarios. Cuando hablamos del agrotec, siempre diferenciamos entre el agrotec y el foodtech porque el agrotec lógicamente tiene que ver con lo que hemos comentado ahora con la producción y aquí, bueno, pues, ¿dónde están las grandes innovaciones? A ver, el sector primario o productor realmente está más avanzado de lo que pensamos, es decir, la digitalización ha llegado, la sensorización se está imponiendo a todos los niveles, hay modelos complejos de robótica que lógicamente no son accesibles para todo el mundo y que sinceramente a veces no justifican su utilización, también hay modelos, por ejemplo, hace poco estuve viendo un modelo de robótica aplicada a olivos donde cortaban los olivos de una determinada manera de tal manera que luego las máquinas, los robots podían pasar por el medio y se multiplicaba prácticamente sin personal por mil la producción, ¿por qué? Pues porque la recolección era prácticamente no había desecho, no había foodways, no había bagazo y todo lo que se recogía era comercializado. Y luego, bueno, pues cosas nuevas que vienen los drones, los drones que parece una cosa muy futurista, ya se están empezando a utilizar materialmente, aquí vemos algunas de las empresas que actualmente ya están comercializando en España servicios de digitalización y agrotech, es decir, tenemos diferentes compañías con diferentes expertise, quizás en el tema de control de los campos por ultravioleta con satélites, esto no sea algo fácil aparentemente de conseguir, pero por ejemplo, Globayer está comercializando diferentes proyectos y lo que te ayudan es mediante un pago anual te ayudan a identificar si tu campo está suficientemente bien abonado, suficientemente enriquecido o en qué parte del campo se está produciendo una productividad mayor. Entonces, esto es ya parte del día a día. Cuando hablamos de foodtech, aquí realmente vamos a presentar ahora 10, 10 startups que son mundiales pero que un poco responden a las tendencias que comentábamos antes. Existe una gran tendencia que se llama Clean Label, es decir, que sería la traducción en el castellano de etiqueta transparente, honesta. Es decir, los consumidores ahora necesitan entender lo que pone en su etiqueta. Tienen que ser capaces de identificar los ingredientes. Tienen que ser capaces también, especialmente los millennials, que sería el grupo mayoritario consumidor y que va ligado generalmente a la innovación, pues tienen que ser capaces de identificar fácilmente lo que toman. Para eso algunas compañías interesantes, por ejemplo, Doos Mato, que es una compañía de Israel, que ahora mismo está desarrollando un modelo concretamente además con una empresa de España y otra de Italia y una de Holanda para reducción calórica del 40%, manteniendo el 100% del uso. Smartfooding, que es una empresa española donde puedes elegir productos ecológicos, sin gluten, veganos. Calicia, que es una empresa de California americana y que lo que ha conseguido es una leche no láctea muy rica con muchas variedades y ha funcionalizado su leche. Otra empresa española muy interesante que acaba de lanzar productos se llama Cherky. Cherky es una empresa de La Rioja que combina carne con mermelada de fruta y verduras. Entonces, esto realmente es bastante novedoso porque responde muy bien a lo que comentábamos antes. Si seguimos un poco con modelos de personalización y nutrición, estos modelos a nosotros y ahora hablando con cooperativas agroalimentarias en general, pues quizás están demasiado lejos de vuestro día a día, pero esto empieza a ser una realidad en determinadas comunidades urbanas. Por ejemplo, Habit está participada por Sopas Campbell y lo que hace fundamentalmente es analizar tu DNA, determinar qué alimentos pueden ser buenos o malos para tu salud y establece un marketplace donde puedes comprar productos que se adaptan a tu DNA y a tu fisiología, con lo cual se supone que puedes llegar a consumir solamente aquellos alimentos que son buenos para ti o en el caso de que tengas una patología y necesitas prevención cardiovascular, pues puedes llegar a aquellos alimentos que realmente mejoran tu estado cardiovascular. Los Super Mills, ¿qué son los Super Mills? Pues Ambronit, por ejemplo, es otro modelo que también es americana. Entonces, Ambronit es una especie de biomanán hiperconcentrado donde tiene 40 nutrientes, ¿no? El sabor es excelente y cubre prácticamente todas las necesidades de una comida, ¿vale? Entonces, ellos prometen que en dos minutos has comido, puedes seguir trabajando y tienes cubierta todas tus necesidades nutricionales. Cuando vemos más innovación y esto ya es más realista y más tangible, bueno, pues tenemos aquí tres modelos de empresas, ¿no? Tipa, que es una startup también de Israel, que sinceramente es un plástico 100% compostable, es decir, compostable que una vez utilizado pues se convierte en materia orgánica y se degrada, con lo cual se integra en la cadena, Novamont, que es una empresa italiana que lleva muchos años, de hecho, la marca se llama Matterby, que pues hace productos biocomplostables y biodegradables y luego hay otra tercera marca que es de Finlandia que se llama Paptic, que está haciendo una especie de plástico papel, papel plástico con un 40% más de resistencia que el papel pero que es biodegradable, con lo cual estos son algunos ejemplos de por dónde viene el packaging, también luego veremos que ahora la tendencia es plastic free, no plastic, es decir, mayoritariamente hay que reducir el contenido plástico porque el consumidor no quiere plástico. Seguimos un poco ya acabando con también una startup muy sofisticada, en este caso se llama Stio, que es de Israel, es un food scanner, es un food scanner que puede estar acoplado a tu teléfono, entonces tú puedes llegar a cualquier producto y puedes llegar a medir una serie de parámetros como frescura, presencia de elementos minerales, de plomo, de mercurio, también si existe algún tipo de fermentación, degradación y en algunos casos incluso si ha sufrido algún tipo de calentamiento o si ha roto la cadena del frío, es decir, estos aparatos van a ser bastante habituales en el futuro en los supermercados y en los puntos de compra. Entonces, esto es un poco el food tech del 2020. Pero bueno, llegamos al 14 de marzo, llega el COVID y se producen una serie de cambios importantes en toda la cadena que vamos a comentar. El primero, lógicamente, es el precio. En el comienzo de la pandemia se instalan las compras compulsivas, los informativos tampoco ayudan mucho, da la sensación de que no vamos a ser capaces de mantener dicha cadena y se produce una especulación y un incremento impresionante de los precios, especialmente por parte de algunas cadenas, dado que los pequeños comercios tienen que cerrar por el estado de alarma, pues los grandes beneficiados en contra de los pequeños comercios son las grandes superficies. Entonces, a continuación, se produce un problema grave de logística y distribución, cierre de fronteras, restricciones de transporte, inconvenientes en cuanto a la disolución de alimentos se produce una cierta inestabilidad, ya que se comprueba que somos un sistema alimentario dependiente en gran medida del mercado exterior. Entonces, en el caso de España esto no es un problema porque somos productores prácticamente de todo tipo y categoría de productos, pero en otros países, imaginemos un país como Suiza, que carece de frutas y verduras y que realmente no tiene ni siquiera acceso al mar, pues que depende exclusivamente del mercado exterior. y que durante 70 días pues lleva cerrado sus fronteras y no puede importar productos. Un ejemplo, pero es a nivel europeo como se ha producido un cambio de paradigma. El tercer punto es la dinámica de comercialización. Las personas no se desplazan a tres o cuatro puntos para comprar, se desplazan a uno, preferiblemente grandes superficies. El comercio de proximidad empieza a ganar terreno. Ahora que estamos pasando de las fases 00,5,1,2 pues empieza a producir una vuelta al comercio más cercano, pero realmente cambian los modelos de producción, distribución y de consumo alternativo. Luego veremos algunos números significativos. También se produce una forma diferente de trabajo en el campo, ¿por qué? Los productores lógicamente tienen que recoger sus cosechas, tienen que seguir trabajando en el campo primero, no tienen mano de obra disponible, tampoco cualificada, después las exigencias a nivel de, lógicamente, de medidas de higiene y seguridad para evitar la propagación del virus, pues se generan muchas complicaciones. Por otro lado, también se crean modelos diferentes productivos que se están experimentando y, bueno, pues se recurre fundamentalmente al incremento de la tecnología. Otro factor muy importante que ha cambiado en nuestro mundo es las medidas agroalimentarias, es decir, los gobiernos establecen programas de monitoreo sobre los precios, lo cual beneficia mucho a los productores. Los países implementan medidas para asegurar la circulación del transporte de larga distancia. En el caso de la Unión Europea se han establecido lo que llaman los pasillos verdes para permitir precisamente que los países productores, en este caso España, Italia, Grecia, puedan suministrar a los países del norte de Europa productos frescos. Se flexibiliza la legislación sobre tiempos de conducción, los horarios y, además, se digitaliza y se automatizan todos los trámites relacionados con los procesos de la cadena de suministro. Es decir, aquí realmente ha habido avances muy importantes motivados fundamentalmente por el bloqueo del mercado exterior. Y luego hay un factor que realmente es muy relevante y es la compra digital. es decir, casi un 20% de la población se suma a la compra digital para reducir lógicamente el contacto y el miedo a contraer el virus y se incrementa el uso de aplicaciones como Globo, Uber, cualquiera de las delivery, cualquiera de las empresas que llevan producto hasta casa. Entonces, siempre fomentando la entrega sin ningún tipo de contacto. Es decir, que además hay que decir que ha funcionado muy bien, igual que la recogida en el campo ha funcionado muy bien, igual que las medidas en logística han funcionado muy bien y en España podemos decir que prácticamente la cadena agroalimentaria no se ha visto en ningún caso interrumpida. Pero vamos a ver esta slide que es muy interesante. A ver, esto es la primera semana del COVID y aquí vemos que esto es una digamos un análisis sectorial realizado en este caso por Deloitte y lo que ve es que primeramente se produce a primeros de marzo bueno, es una semana de marzo concretamente un aumento de la compra compulsiva de alimentos que llama copio posteriormente fijaros que esto está hecho la primera semana de marzo y ya estábamos hablando como salida del desconfinamiento prácticamente a finales de mayo primeros de junio con lo cual se ha cumplido bastante bien el pronóstico y se empieza a producir lógicamente una cierta normalidad y esta normalidad pues irá y se mantendrá estable a lo largo del año entonces podemos hablar de una recuperación a partir de finales de noviembre y inicios de diciembre según este calcio pero claro esto es en la cadena de hipermercados y la venta directa la proximidad al consumidor pero sin embargo todos los modelos alternativos que tienen que ver con oreca con desplazamientos con el turismo con otros servicios indirectos pues si no hay no hay consumidor en la calle no hay no hay producto si no hay producto se produce una pérdida sustancial con lo cual siguiendo esta esta bueno en el caso del turismo mismo se comentaba que a primeros de julio se puede hablar de cierta normalidad la realidad es que no está tan claro que significa ni cierta normalidad ni nueva normalidad pero la realidad es que hasta finales de diciembre no se espera en ningún caso pues recuperar el mercado el mercado pre-covid y hay que hacer un detalle muy importante es decir ahora mismo el pilar de la economía española es el sector agroalimentario ahora mismo ya que no tenemos turismo es el 11% del producto industrial de este país y el 4% de toda la economía es decir el sector agroalimentario tan denostado en los últimos años y que como sabéis hace 3-4 meses estaba manifestándose en el Ministerio de Agricultura ahora mismo es el gran héroe de la pandemia y se ha convertido y se va a convertir en el eje productor que nos puede hacer volver a la economía aquí a la derecha he puesto algunas de las ayudas la Comisión Europea reaccionó bastante bien a nivel de generar no digo rápido pero bien al generar una serie de directrices medidas que incluso he puesto la dirección de email abajo por si queréis acceder a estas ayudas está en castellano por lo cual es fácil de seguir pero fundamentalmente lo que ha intentado es una cadena de suministros de alimentos más eficaz entonces para ello carriles verdes trabajadores estacionales calificados como trabajadores críticos apoyo directo a agricultores aquí en esta parte de medidas de apoyo directo hay 5.000 euros para los agricultores que lo soliciten y 50.000 euros para las pymes que lo soliciten lógicamente no es dinero como nada en la Unión Europea que se regale porque hay que justificar una serie de parámetros pero en principio es bastante accesible también se financia el 70% el 85% el flujo de caja de los agricultores en aquellos proyectos que sabéis que son seleccionados como políticas agrícolas comunes lo que se llama el PAC en Europa y también hasta 125.000 euros a través de los gobiernos en este caso en el gobierno de España como ayudas estatales también hay medidas excepcionales de apoyo al mercado como son bueno pues se va a permitir la exención temporal de algunas normas de la competencia en algunos sectores críticos fundamentalmente pues el lácteo el vinícola y el cárnico porcino y la simplificación de los procesos y medidas de mayor flexibilidad desde la comisión para ayudar con fundamentalmente con ampliación de plazos para solicitud de procesos la compensación de créditos pendientes etcétera es decir recomiendo de verdad que os miréis digamos las ayudas que algunas son estatales pero que se pueden solicitar directamente en la Unión Europea y pasamos María tenemos que ir acabando te quiero avisar para que seas consciente gracias mirad a ver nosotros hicimos hace una semana un estudio con el consumidor ¿vale? y vimos un poco a ver ¿cuáles son los nuevos atributos de marca en la economía de recesión? le preguntamos esto es exactamente del 8 de mayo 8 y 9 de mayo en una población de 500 consumidores a ver el consumidor ahora necesita dos cosas una es naturalidad de los alimentos y dos sostenibilidad la naturalidad de los alimentos ocupa el 78,6% de la decisión de compra de los consumidores los productos de primera necesidad cuando hay crisis siempre se incrementan el consumo de cereales como sabéis ha incrementado un 250% fundamentalmente las harinas también de productos básicos como la leche y la carne o sea el 85,8% de los consumidores consideran que las empresas deben producir alimentos de primera necesidad a un precio razonable y un factor muy importante para aquellos que trabajéis con marcas de distribución estáis de enhorabuena porque también en épocas de crisis el consumidor mayoritariamente valora marcas de distribución hasta en un 70,6% por último el consumidor que ahora está bastante desengañado por diferentes motivos pues empieza a valorar la reputación social corporativa es decir quiere empresas que participen en sus economías locales y un detalle solamente ahora post-covid el 63,8% de los consumidores controlará más sus gastos un 30% gastará menos fuera del hogar y un 25% tratará de ahorrar en su compra diaria estos son datos sacados también de una web de expansión de hace un par de días y el 62% de los clientes consideran el precio como el driver como la herramienta fundamental de compra entonces paso simplemente a decir dónde estamos en el post-covid a ver todo el tema de trazabilidad naturalidad y sostenibilidad es fundamental hay que potenciar la trazabilidad local de los productos la proximidad de los productos y asegurar que estos productos al final impactan en las comunidades locales y producen un beneficio local es decir el consumidor quiere productos próximos locales naturales y no nos olvidemos a buen precio y la reputación corporativa es decir se van a desarrollar diferentes herramientas desde el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Cultura conjuntamente para potenciar estos atributos y solamente una última slide que quizás sea la más relevante a ver hay varios sectores que se van a ver potenciados la inmunidad consumo de probióticos y vitamina C todas las proteínas vegetales leches hamburguesas tofu productos locales frescos y verduras con leguminosas todo este sector entre los cuales tenemos grandes empresas transformadoras en España se va a potenciar 0% plástico la sostenibilidad pura la gente no la gente el consumidor en general no acepta un producto que venga con varias capas de plástico la disponibilidad de productos básicos cereales lácteos regumbres el agro y esto es muy relevante la vuelta en campo la vuelta en campo pensar que tenemos todavía en España zonas como Extremadura o Castilla la Mancha donde estamos por debajo del vamos de hecho son las dos zonas más despobladas de los 27 países de la Unión Europea entonces hay un montón de dinero de fondos FEDER precisamente para revitalizar los hubs de innovación y la digitalización del campo el campo se reinventa y aquí es donde deben venir las políticas del Ministerio yo dejo algunas preguntas más para luego si queréis debate ¿qué pasa con la innovación? es una gran pregunta ¿desaparecerán categorías de los lineales? yo creo que sí ¿la vuelta al campo? ¿cómo se va a estructurar? es decir ¿la vuelta al campo qué significa? es decir ¿significa generar economías locales potentes? se va a rentabilizar la cadena alimentaria no solamente incremento de precios sino se va a valorizar y se va a pagar más el producto primario y después se convertirá definitivamente el sector agroalimentario en el primer sector industrial del país ahora mismo sí pero cuando vuelva el turismo habrá que verlo entonces yo con esto simplemente me pongo a disposición de todos vosotros como ha dicho Juan tengo una larga experiencia en la industria alimentaria y bueno pues aquí tenéis el mail en caso de que consideréis oportuno contactar para cualquier comentario Muchísimas gracias José María muchas gracias por el enorme esfuerzo de condensar en tan poco tiempo tantos factores tantas tendencias y sobre todo tantas alteraciones que nos está provocando sobre esas mismas tendencias el reto del virus no tenemos mucho tiempo pero sí nos queremos recoger alguna de las de las preguntas que nos están haciendo los los participantes una que que me parece muy relevante y además de mucho interés para nuestro sector y para las cooperativas y es sobre el etiquetado frontal nutricional José María sabes que se está ahora mismo debatiendo las propuestas a nivel europeo y es un poco tu reflexión sobre si va a ser un elemento que va a ayudar al que tenemos que ver con 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 positividad o o temernos como lo tenemos que utilizar en el en el producto español para que para que sea favorable yo Juan que además estoy implicado al 200% podríamos hacer otra videoconferencia sobre este tema porque estoy asesorando al ministerio sobre el tema a ver para mí para mí y en todo lo que he revisado yo del etiquetado frontal Nutri-Score que es la opción francesa que se quiere que se quiere imponer no cumple ni con nuestros alimentos ni con nuestra dieta mediterránea ni con el concepto de porción alimentaria ni considera estilos de vida saludables simplemente considera el producto en porcentaje entonces Nutri-Score es una opción francesa que además pertenece a un grupo de investigación con una patente francesa y yo creo que no no va a dar solución a lo que tú comentas sin embargo estamos trabajando y nosotros estamos preparando una propuesta para incorporar nuevos índices de sostenibilidad naturalidad responsabilidad corporativa salud nutrición y trazabilidad es decir encontrar un mega índice que de hecho ya os puedo anunciar que en principio estamos preparando pero se va a presentar en los próximos días y llevamos trabajando con la FIAT con ICOC una propuesta que tenga más sentido Muy interesante José María otra pregunta que tiene que ver con el cambio de las tendencias que está provocando el virus y es referente al proceso de abandono del medio rural y de urbanización ¿va a existir realmente un cambio de tendencia ¿están preparadas las zonas rurales para ese posible cambio de tendencia y para acoger esta vuelta al campo? Desgraciadamente no desgraciadamente no están preparadas las zonas rurales y desgraciadamente me temo que esto se va a convertir también en una política y una lucha de políticos por generar diferentes propuestas yo creo yo lo veo muy sencillo a ver si yo tuviera ahora mismo hoy una propiedad en un pueblo me iría a vivir al pueblo es decir la conectividad ahora en un pueblo es la misma que en el centro de Madrid o Barcelona las posibilidades especialmente en la crisis han visto que de hecho no sé si conocéis el dato pero se ha incrementado en un 40% el precio del suelo rural de media en España en solamente dos meses entonces lo que se debería crear son políticas que faciliten lo que tú comentas es decir yo creo que en el fondo debemos recuperar el sector primario como el sector industrial más potente de este país y ese para mí debería ser el objetivo y esto solamente viene un detalle muy absurdo hay 1.200 millones de euros esperando de fondos FEDER a que España se los gaste en dos comunidades Extremadura y Castilla-La Mancha son los famosos fondos FEDER para el despoblamiento a ver en el caso de Castilla-La Mancha hay 5 gobiernos en los 4 últimos años con lo cual todavía no se ha llegado ni siquiera un consenso de cómo utilizar ese dinero el dinero acaba el 31 de diciembre del 2020 si no se presentan 550 millones de euros puede que no se utilicen para estos 550 millones de euros deberían generar empleo local deberían generar grandes instalaciones deberían especializar y digitalizar el campo yo no digo que no se vaya a hacer solamente digo que este es un ejemplo de cómo se podría utilizar desde Europa con la administración en este caso nacional políticas locales y para mí es el futuro ojalá encontremos un gobierno que sea sensible a esto y que acelere que acelere todos estos procesos Muy bien Primero quería felicitaros Juan a ti y a tu equipo porque creo que habéis organizado un seminario muy interesante me han gustado mucho las tres ponencias creo que que nos que nos hacen levantar un poco la cabeza del día a día y de la inmediatez y del en fin el día a día que nos come y no nos deja no nos deja tiempo para nada más y creo que estamos en un momento de cambio muy importante creo que afrontamos en los próximos meses y años quizás el cambio más importante de los últimos 30 o 40 años y para eso hay que mirar hay que levantar la cabeza y mirar y mirar un poco más allá ¿no? o bastante más allá y mirar a nuestro alrededor me ha gustado mucho lo que decía David de explotar y explorar creo que estamos muy centrados en explotar en intentar sacar el máximo rendimiento a lo que hacemos hay que hacerlo pero no podemos dejar de explorar porque las cosas están cambiando muy rápidamente ¿no? como estamos viendo y como nos han puesto de manifiesto tanto José María como Virgín ¿no? ya digo me ha gustado muchísimo la jornada creo que es en fin un toque de atención para para la reflexión para pensar para mirar para buscar y para ver hacia donde tenemos que encaminarnos me parece que ha sido un éxito tecnológico creo que es la primera vez que hacemos un seminario de este tipo y y bueno pues efectivamente el COVID y el confinamiento nos han hecho a todos dar un salto de muchos años en el uso de todas estas tecnologías y todas estas herramientas de comunicación y yo creo que las reuniones ya no van a volver a ser como antes van a ser como ahora porque son muchísimo más eficientes y nos permiten hacer muchas más muchas más cosas entonces en fin lo dicho creo que tenemos un reto importantísimo unos cambios inmediatos de grandísimo calado y tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que preparar para afrontar ese nuevo futuro ese nuevo próximo futuro muy condicionado por todas las cuestiones climáticas y medioambientales el pacto verde todos estos nuevos planteamientos que tenemos prácticamente encima de la mesa y todos esos cambios como también decía Juan y han dicho los ponentes pues hay que hacerlos con método con procedimiento de forma sistemática no de forma voluntarista sino de forma sistematizada y de forma con un método adecuado entonces termino aquí es recoger un poco las ideas que han trasladado los ponentes y termino pues agradeciendo a todos los que han asistido a este seminario su participación creo que ellos también se llevarán a la recompensa de la calidad de las intervenciones que hemos tenido y agradecer obviamente a los a los a los ponentes o los panelistas que han hecho una exportación unas exposiciones realmente muy interesantes muy muy motivadoras muy interesantes y a Juan y a su equipo por la por la magnífica el magnífico seminario que han que han organizado yo me siento muy satisfecho y orgulloso de de este equipo y creo que que abren un camino que vamos a a explotar en el futuro con nuevos seminarios de este tipo o de otro tipo para aprovechar las herramientas y la posibilidad que tenemos de conectarnos ahora online y abordar debatir pensar reflexionar pues sobre todos los nuevos retos que tenemos que tenemos en frente como digo son enormemente enormemente importantes y que van a exigir toda nuestra capacidad y todo nuestro esfuerzo para salir digamos victoriosos de los nuevos retos convertirlos en oportunidades y que no sean pues una rémora para nuestro futuro nada más muchas gracias y retiro mis agradecimientos y felicitaciones a todo el mundo gracias